Música ¿Quién cuida de mi alma, mamá? ¿Quién se preocupa de que no le pasen cosas malas? Yo doy la gracia, babás A todos los que lloraron conmigo y gracias ¿Quién tiene la culpa, babás? Que en el barrio no haya fortuna ¿Quién tiene la cura, babás? Para que no te invada la madura ¿Quién está contento en estos tiempos? La felicidad no está en el dinero Búscate dentro Y verás que el mayor tesoro es la persona que queremos ¿Quién está contento en estos tiempos? La felicidad no está en el dinero Búscate dentro Y verás que el mayor tesoro es la persona que queremos Son la persona que queremos Son la persona que queremos Como te dije, ¿Quién cuida de mi alma, mamá? ¿Quién se preocupa de que no le pasen cosas malas? Yo doy la gracia, mamás A todos los que lloraron conmigo y gracias ¿Quién tiene la culpa, mamá? Que en el barrio no haya fortuna ¿Quién tiene la cura, mamá? Para que no te invada la madura No sé cómo me quedan ganas Que levantarse por la mañana La injusticia solo acerca A los hombres que no tienen nada Se resuelven, aguantabas Se de vieja ya adaptabas Solo espero que mi alma Que después de muerto no le pasen cosas malas ¿Quién cuida de mi alma, mamá? Que se preocupa de que no le pasen cosas malas Yo doy la gracia, mamá A todos los que lloraron conmigo y gracias ¿Quién tiene la culpa, mamá? Que en el barrio no haya fortuna ¿Quién tiene la cura, mamá? Para que no te invada la madura Porque solo por unos pocos lloraron Porque solo unos pocos Por mí lo lloraron todo Ella, ella, el más gracioso Los verdaderos amigos que cualquiera será El más valioso El amor de una mujer que cualquiera será Ten cuidado de mi alma, mamá Que se preocupa de que no le pasen cosas malas Yo doy la gracia, mamá A todos los que lloraron conmigo y gracias ¿Quién tiene la culpa, mamá? Que en el barrio no haya fortuna ¿Quién tiene la cura, mamá? Para que no te invada la madura ¿Quién tiene la cura, mamá? Que se preocupa de que no le pasen cosas malas Yo doy la gracia, mamá Yo doy la gracia, mamá A todos los que lloraron conmigo y gracias ¿Quién tiene la culpa, mamá? Que en el barrio no haya fortuna ¿Quién tiene la cura, mamá? Para que no te invada la madura Para que no te invada la madura ¿Quién tiene la cura, mamá? Gracias por ver el video.